Para hablar sobre esta iniciativa, yo creo que es bueno recordar datos apenas muy recientes. Abril de 2017, es decir, este mes, vimos que en el pasado mes se crearon 1.600.000 millones de contratos. El 90% de esos contratos fueron temporales y un tercio de ellos a tiempo parcial. Ese empleo se concentra básicamente en actividades de bajo valor añadido, hostelería y comercio. Y todos sabemos el efecto de Semana Santa, el efecto de Navidades, el efecto del verano. Muy pocos, muy poquitos de esos trabajos se concentraron en industria o en sectores tecnológicos. Además, vemos que la inversión en IMAX de Masí ha caído inexorablemente desde hace ya algunos años. En concreto, el 9% desde 2009. Y que el porcentaje sobre nuestro PIB es muy, muy por debajo de la media. Y que ha caído sobre todo en el sector público. Además, vemos que en los presupuestos generales del Estado este año también ha descendido el Ministerio de Industria. Por tanto, entendemos que este no es el mejor camino para incrementar el empleo en industria para que la industria no pierda peso relativo a nuestra economía. Y entendemos efectivamente y coincidimos con el Partido Socialista en que hace falta un plan para la industria basado en la innovación, en la inversión productiva, en el empleo con fuerte componente tecnológico y en una apuesta decidida por las energías renovables sustituyendo las sucias. Por tanto, hace falta un verdadero modelo, una verdadera política industrial si de verdad queremos cambiar nuestro modelo económico, si queremos aprovechar el potencial de nuestros universitarios y si queremos tener un futuro en un mundo cada día más competitivo. Por tanto, votaremos sí a la propuesta del Partido Socialista. Muchas gracias, señora presidenta.